Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, el dictador salió de su respiradero ayer para dar prueba de vida de cara a la reunión de la OEA y por supuesto aprovechó indirectamente para lamentarse de las sanciones contra su mafia cercana para justificar su negligencia ante la pandemia, que miren ustedes, internamente minimizó y quiso invisibilizar, pero en el foro de la OEA llegó a usarla como tema distractor para que no se abordara la crisis de la que él es el absoluto responsable en Nicaragua. Entre tantas barbaridades que dijo, se atrevió a llamar mentirosas a las familias de los presos políticos que denuncian torturas en sus mazmorras y llegó a retar a dichas familias a visitar las cárceles, acompañadas de organismos sociales para que vieran que todo era, según él, mentira. Las familias le tomaron la palabra. Al día siguiente de este discurso se presentaron muy de mañana al penal, ya que no adivinan qué pasó, que por supuesto les negaron la entrada, dejando como el verdadero mentiroso al bocón dictador, que desde una tarima se harta a decir cualquier cosa, pero a la hora de la hora, como lo ha hecho con la oposición y la comunidad internacional, jamás cumple su palabra. Y hablando de la comunidad internacional, resulta insultante de que Almagro, la OEA y otros miembros de la misma sugieran que si no se ponen medidas más fuertes al régimen Ortega Murillo, es porque el pueblo nica no articula esa petición con la suficiente fuerza. Cuando montones de nicas han sido asesinados, exiliados, secuestrados y encarcelados por hacerlo, y muchísimos más corren peligro de similar suerte debido a las amenazas de las nuevas leyes que buscan restringir aún más las libertades en el país. El pueblo sigue valientemente exigiendo una respuesta a esta debacle que nos ha impuesto esta nueva dictadura que nada envidia al asomocista. Y volviendo al discurso del dictador, dijo también burlándose que ya quisiera verlos, a quienes lo denuncian, con los labios cosidos. Eso ha quedado más claro que nunca con la ley mordaza que pretende imponer al país entero. Condenada al fracaso porque Nicaragua está hecha para la libertad, no para pasto de censuradores. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.